Bueno, estamos cayendo, querida Almudena, en una... no sé cómo llamarlo, prefiero no ponerle ningún adjetivo, lo explico, y que cada uno de ustedes ponga ese adjetivo. Dice Almudena, y bueno, estáis diciendo, y es cierto, que Sánchez es un problema, porque puede depender el hecho de que sea jefe de gobierno de los votos de los nazis separatistas catalanes, sean de unos o de otros, y que por lo tanto eso es un problema. Pero Almudena, es que el Partido Popular, en el año 11 y luego el 12, los españoles, ante el desastre total y absoluto del indigente mental, guerra civilista y traidor a España, como se ha sabido ahora con los papeles de la ETA de Rodríguez Zapatero, le dieron un poder absoluto al Partido Popular y concretamente a Mariano Rajoy Bray. Le dieron el mayor poder estatal, autonómico y local. ¿Y qué hizo este tío con el poder que le dieron? Bueno, porque Almudena no estaba sometido a que dependiera la gobernabilidad del país, es que lo tenía todo, todo, absolutamente todo. Bueno, lo acabáis de decir aquí, en el año 13, que no se acababa de sentar, se hace la vía catalana hacia la independencia con los miles y miles y miles de personas. ¿Y qué hace Rajoy y el Partido Popular? Mirar para otro lado. Cuando se incumplen todas las leyes más importantes del país, cuando se vulneran los derechos humanos de los catalanes no nacionalistas, ¿qué hace el Partido Popular y qué hace el señor Rajoy? Mirar para otro lado. Peor todavía, peor todavía. Permite que se utilicen edificios públicos para preparar con luz y taquígrafos, porque estos tíos, como veían, que no pasaba nada, y efectivamente no pasaba nada, edificios públicos para poder, para montar el golpe de Estado. Pero es que además, mi antiguo alumno Montoro, a pesar de que esto se lo escribí con pelos y señales, no controlaba para nada, estuvieron financiando con dinero público, mejor dicho. Montoro, que no tiene un pelo de tonto, y lo sabía perfectamente, pero es que además se lo había dicho yo y le había dado las pruebas de ello. Bien, permitió sin ningún problema que se financiara, es decir, les entregó dinero para que el golpe de Estado se financiara con dinero público. Y el 1 de octubre, cuando se da el golpe de Estado, bueno, es que el señor Rajoy no hizo nada. Y bueno, lo que hemos oído en la sede del Tribunal Supremo, que es ya la última esperanza que le queda a España de que estos jueces del Tribunal Supremo dicten una sentencia en consonancia con aquello, bueno, es que hemos visto desfilar ahí al ministro del, al que era ministro del Interior. Y ese tiparraco, porque era un tiparraco, un cobarde, dice que no sabía nada. Pero, coño, ¿cómo no sabías nada? Que el día 1 se iba a hacer, a pasar lo que pasó. Y nadie sabía nada. Y María no nos sabía nada. Y el otro no sabía nada. Hombre, vamos a ver. Aquí, repartiendo culpas en unos y en otros, lo que ha hecho el Partido Popular, ya veremos, a ver, lo que hace ahora, porque no nos olvidemos. Los que ahora dicen que no y que sí, que nosotros somos el nuevo Partido Popular, aplaudían a rabiar todas estas barbaridades del señor Rajoy. Aplaudían a rabiar, no decían ni Pío. Bueno, y ni siquiera ahora... Habrá que...